Bueno, pues buenas noches y hoy vamos a hablar de en esta serie de oportunidades espirituales La oportunidad de vivir el paradigma que he bautizado como el paradigma de creer para ver Es muy usual, ¿verdad? Es decir, hasta no ver, no creer, o sea, veo, creo ¿Y cómo está esto relacionado con la energía de la semana, con la perasha de la semana, Kitiza? En donde tenemos primero la ilusión a esta palabra Kitiza, que en realidad viene de la palabra elevar Y tiene varias formas de expresión esta palabra de elevar, larim, como con truma, de dar, donativo, truma, ves larim, elevarse O vealotja, ¿verdad? La elevación cuando se prenden las velas, en fin Y generalmente se usa esto de elevación cuando se habla, y no son pocas veces en la Torah Cuando se habla del recuento que Moisés o los líderes de Israel o por ordenanza del supremo ser Hay que hacer para este conteo, este censo Varias y repetidas ocasiones tenemos esto Y siempre se usa, no un verbo que alude a contar Lispor, por ejemplo Sino un verbo que tiene que ver con elevar Porque en realidad sabemos qué necesidad hay de estar contando a la gente, ¿verdad? O qué necesidad Cuando es lo de Mahatsita Shekel, se cuenta a la gente por la aportación que dio, indirectamente En fin, pero no es contar Porque inclusive sabemos en Kabbalah que contar es limitar, ¿no es cierto? Es la oportunidad de elevarnos en conciencia Y Kitizá, pues tiene que ver con esta elevación En esta porción Es una porción dramática Porque tenemos la ascensión de Moshe al monte Sinaí Y esta dramática y terrible escena del becerro de oro, ¿no? Que desde el punto de vista de la conciencia Sabemos que es una caída en las profundidades más oscuras, ¿verdad? Y ya hablaremos un poco de eso Y finalmente es Hashem mismo, el Creador, quien le dice a Moisés Cuando está allí habiendo recogido las tablas, ¿verdad? En este proceso de que le diera las tablas Dice, pues, lej red, ve y baja Porque tu gente ya se alebrestó y ya creó un becerro ¿De qué se trata todo esto? O sea, ¿cuál es el pecado mortal del becerro de oro? Es la idolatría suprema, ¿no? O sea, se sustituyó Hashem por el becerro A lo mejor en un tiempo en donde este tipo de supercherías Gobernaba la mente de la gente Pero hoy para nosotros, porque la Torah es para nosotros hoy No es para hace tres mil años, doscientos años Para cada uno de nosotros hoy, claro, el que quiera que sea para él o para ella Hoy, lo aclaro ¿Y qué tiene que ver esto? Es decir, hoy nos inclinaríamos o le daríamos el poder a una estatua No en estos términos, se lo damos en otros, quizás hasta más groseramente, ¿verdad? Le damos el poder a otras personas, al dinero, a los honores, al que decir, al que dirán, etc. Y ese es el becerro de oro, ¿no? De nuestros días Pero en realidad no estamos hablando de este pecado de haber abandonado a Dios ¿De qué estamos hablando? Se nos dice que Moshe fue instruido de ascender al monte Sinai Y subió cuarenta días y cuarenta noches Moshe desapareció de los ojos del pueblo Desapareció Y se nos dice que unas horas antes de que Moshe descendiera, seis horas, se nos dice Sucedió todo esto del becerro de oro, ¿no? Esto tiene que ver con las decisiones que cada uno de nosotros tomamos hoy ¿Cuál es la decisión? ¿Qué hacemos cuando las cosas no son aparentes? ¿Qué hacemos cuando las cosas aparentan algo muy distinto a lo que queremos, esperamos, deseamos? Desaparece Yo quería que este negocio se me diera y desapareció ¿No? O que se dieran estos términos Yo quisiera que esta pareja con la que yo ya me ilusionaba hacer el resto de mi vida fuera de esta y otra forma Y desapareció Moshe desapareció La decisión siempre, desde el punto de vista de la conciencia, es Darnos permiso para que lo invisible se manifieste o no O Seguir en la ilusión De que efectivamente Moshe ya no está Moshe desapareció Ya se acabó esto Ya no vi esto Ya no está presente esa realidad Como era mi expectativa ¿Puedes volver a decir, darnos permiso de que las cosas ¿Quieres que lo repita? Sí, por favor La decisión es Darnos permiso Para que esta expectativa Esto que de repente no está sucediendo Esto que es invisible Esto que está detrás del velo Por así decirlo Se manifieste O no Ahora voy Curiosamente Nosotros queremos que se manifieste algo Que a lo mejor no es lo mejor Que a lo mejor no es lo que tenía que ser Y nos clavamos en eso Nos obsesionamos con esa realidad Y perdemos de vista La realidad esencial Y cuando nosotros nos permitimos Que sea La realidad esencial Que siempre Ojo Siempre es invisible en un principio Siempre es invisible en un principio ¿Por qué? ¿Por qué es invisible en un principio? Porque se requiere de nuestro concurso De nuestra acción En el mismo Término de la conciencia Para que esto se haga Una realidad y sea visible Y esa es la prueba Vamos a seguir En realidad estamos aquí Y el becerro de oro En pocas palabras Una de las explicaciones ¿Verdad? Es La modalidad De ver Para creer Versus La modalidad De creer Para ver Cuántas veces Caemos en esa trampa Y cuántas veces Millones y millones Y millones de personas Viven nada más Esa Esa realidad Del becerro de oro Todo el tiempo El becerro de oro No es algo que sucedió Y que fue el gran pecado Del pueblo de Israel Que por cierto Se dice No fue el pueblo de Israel El que pecó ¿Verdad? Si no fue asusado Por el Erev Rav Por eso Cierto ¿Pero qué es Israel Y qué es el Erev Rav? Israel es la conciencia De la pureza Israel es la conciencia De la conexión Con lo esencial Y con la realidad Del alma Y el Erev Rav Que es esa parte De nosotros Que nos Inclina A nada más A pegarnos A La limitación De la realidad sensible De los cinco sentidos Todos Tenemos que tomar Esa Decisión Todos los días Ver para creer O creer Para ver Y cuando Te aferras Al ver para creer Que lamentablemente Es la gran mayoría Y si nos descuidamos Inclusive Algunos de los que Pretendemos estar En el camino espiritual También caemos En ello Lo que estamos haciendo Es construir El becerro de oro La impaciencia La ansiedad La falta de certeza Y humildad Nos orillan A construir Una realidad Fatua Y fatídica Que tristemente Se vuelve La realidad Que Cosa Que creamos Una realidad No feliz La creamos Cuando Cuando justamente Queremos Huir De ello Cuando Cuando queremos Que Aparezca Lo que Nuestro ego Quiera Que sea Y construimos Esa realidad Hablábamos Hace rato No De De que El 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 tema De De ayuda A los demás Y cuando se da La oportunidad De Oye Vamos a ayudar A otro Necesita En estos momentos Que Tomemos una acción De compartir Directa Sin hacer Cuentas Y demos Y gente dice No tengo dinero Esa es la realidad Que va a vivir Esa persona No tendrá Dinero Ni para Dar Pero tampoco Para otras Cosas En su vida Cada uno De nosotros Somos un Producto De lo que De lo que Nos han Dicho Que somos Nos han Hecho Creer Que somos O de Nuestras Expectativas O Decidimos ser Alguien Con potencial Espiritual Y te atreves Valientemente A Co-crear Una realidad Con Hashem Que te vives Acompañado Del Creador Los Constructores Del Becerro De oro Se sintieron Solos ¿Dónde Está Moshe? ¿Dónde Está Hashem? Piénsenlo Cuando nos Desviamos Y nos Metemos En estas Realidades Tortuosas Que nos Hacen Sufrir Y que Nosotros Alimentamos El Becerro De oro Es cuando De repente Nos sentimos Solos ¿No Está Hashem? ¿No? Y Hashem Es tan decente Que cuando No lo Invitamos A nuestra Vida Aparentemente No está Siempre Está Pero en Su infinita Grandeza Sabe Cómo Ausentarse Cuando La persona No lo Invita A su Vida Y vuelvo A subrayar No es que Hashem Se ausente Hashem Como el Buen Padre Que sabe Que necesitamos De él Siempre Nunca Está Verdaderamente Ausente Oculta Su presencia Se presenta Como Ausente Si Me lo Permiten Pero cuando Nosotros No Aceptamos La decisión Del Ver Para Creer Y Nos Suscribimos Al Paradigma De Creer Para Ver Y luego Vamos a Decir Que No Tanto Es Creer Es Saber Para Ver Porque Creer Tiene La Semilla De La Dura ¿Verdad? Entonces Es cuando Le permitimos Que el Creador Nos Acompañe Nos Arrope Nos Abrace El Creador Y Y Todas Sus Huestes Angelicales Cuando Las Personas Entonces Deciden Irse Por El Paradigma De Ver Para Creer El Becerro De Oro Parten De Esta Premisa De Que Están Solos Piénsenlo No Hay Nadie Para Socorrerlos Salvarlos Y Mucho Menos Acompañarlos Y Eso Es Lo Que Sucede Eso Es Lo Que Sucede Cuando Decides Por El Contrario Vivir El Paradigma De Creer Para Ver Estar En La Conciencia En La Seguridad En La Certeza Entonces Empiezas A Ver Curiosamente Aquello Que Estaba Oculto Se Empiezan A Descorrer Los Velos Y Se Empiezan A Presentar Estas Cosas Maravillosas En Tu Vida ¿Por qué? Porque Estás Dando Crédito Con Tus Acciones Y Tu Fuerza De Pensamiento Al Hecho De Que No Estás Solo Que Hashem Te Acompaña Parte Parte Estar Y Vivir Y Enfatizar La Realidad Del Creer Para Ver Es Celebrar Estas Pequeñas Cosas Claro Muchas Veces También Sucede Claro Claro Que Sucede Al contrario Me enojé Pero Llevo A Una Persona Que No Tenía Con Que Llegar Y Me Resolvió El Asunto También Y Luego Hice Conciencia Claro Y Esa es Una Oportunidad Maravillosa Porque Ahí Podrías Haber Dicho Es Que Me Lo Merezco Y Entonces Es Pum El Becerro De Oro En Todo Su Esplendor O Decir Wow Gracias En Estos Momentos Que Pides Estás En Una Concentración Meditación O Es Como No Ya En Estas Épocas No Necesitas Ni Meterte En Ayahuasca Ni En Zapito Ni En El Es Dini Así Hashem De Tu Boquita Con Tus Palabras Con Tu Corazón Esto Fácil Rápido Mientras Sea Sincero No Tienes Que Ir A Ningún Templo No Tienes Que Ir A Ningún Ashram Ni Tienes Que Hacer Invocaciones Especiales Abrir Tu Corazón Claro Irat Hashem Que Es La Reverencia Al Creador El Asombro De Lo Que Está Pasando Y Cuando Estamos En El Camino De La Vida Cotidiana Es Difícil No Ver Eso Y Perderse La Oportunidad De Ir A Hashem Porque Las Cosas Van Sucediendo Y a veces Suceden Bien Y a veces Mal Y Entonces Y si Lo Vives Nada Más A Nivel Del Ver Para Creer Pues Te Pierdes De Todas Las Oportunidades Que Están Detrás Del Velo Pero cuando Pausas Y dices Y te emociona Si lo Ves Gracias Pero aunque Llegaron mis hijos Y me dijeron Oye papi Estás llorando No, no, no Es que se me metió Una basurita Si estaba yo Emocionado De ver La presencia En 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 El mérito De De que estás Acompañado De Hashem Y a que Hashem Todo lo puede Oye No te esperabas Esto Ni de Donde salió ¿Cómo se tradujo Irat Hashem Irat Que Se traduce Mal Como dice Abrancito Como temor A Dios Pero no es temor A Dios Irat Hashem También viene De reyá De ver a Dios De ver los milagros De ver los milagros De Dios Diariamente Lo más cómodo Es Ver a nuestro Alrededor Y Creernos Lo que nos Decimos A nosotros Mismos De Con Con la Con la Información Sensible De los cinco sentidos Que tenemos O lo que nos han Dicho O lo que nos hemos Hecho creer O lo que Otros nos han Hecho creer Y es lo más Cómodo Tontamente Después será Lo más Incómodo Pero es lo más Cómodo Ir en esta idea De ver Para creer Show me Si Como dicen Pero lamentablemente Quien vive En esta especie De caja No se da cuenta Que ni siquiera Esta caja Le pertenece Creer para ver Es un paradigma Liberador El No Acceder A esta Tendencia A este Llamado Porque es un Llamado En el mundo Físico De construir Continuamente El becerro De oro Y cuando No Decides Participar De ello Que es una Decisión Es muy Liberador Es el Aceptar Que hay Sistemas Grandiosos Infinitos Que no se Apegan A las Fatídicas Reglas De la Gravedad De que todo Tiene que Caer Morir Perderse No No lo Aceptamos Quienes Deciden Vivir Dentro De la Caja Dentro De la Gravedad Dentro De la Realidad Del Becerro De oro Son Precisamente Los que Alimentan Y construyen Este Becerro De oro El Vivir En la Caja Es el Paradigma De Creer Vivir En la Caja Es el Paradigma De De ver Y luego Creer Ver Para creer Es limitarse A la Experiencia Del Ego No a la Experiencia Del Alma A la Experiencia Del Ego Descartando En diversos Grados La Grandeza Del Mundo Del Alma No Quiero decir Que Como Estamos Todos Metidos En ello No Quiero decir Que Una vez Que Estamos En Eso Descartamos Totalmente La Realidad Del Alma No Pero Dependiendo De Tu Grado De De Aprendizaje En el Camino Espiritual Si Vas Descartando Diversos Grados De La Grandeza Del Mundo Del Alma Cuando Estás En La En En El Camino Espiritual Entonces Estos Grados De Grandeza Del Alma Están Allí Muy Presentes Y Esa 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 Realidad La Realidad De Esencia La Realidad De La Luz La Opción De Construir El Becerro De Oro Es Someterse A Lo Que Nuestros Sentidos Nos Dicen Que Es Lo Único Que Existe Y Paradójicamente Nos Volvemos Cómplices Para Construir Una Realidad Así Limitada Triste Que Nos Atrapa Que Nos Tortura Que Nos Llena De Miedos Angustias Cuando 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 Con Mismo Esfuerzo Pero Con Otra Conciencia Podemos Construir Una Realidad Que Nos Eleve Kitiza Que Nos Lleve Que Nos Llene De Felicidad Y De Abundancia Saben Esta Realidad Del Becerro De Oro Es Ilusa Pero Es Muy Realista Es Muy Realista Es un Escenario Y Sabemos Que Estamos En un Escenario Pero Nos La Creemos Y Compramos El Boleto De Que Es La Realidad Y Entonces Saben Que El Becerro Empieza A Caminar Y A Comer Pasto Como Nos Dicen Nuestros Nuestros Jajamín Que El Becerro De Oro Tenía Vida Claro Le Damos Vida A Esta Realidad Ilusoria Y Triste Y Fatídica Y Limitante Que Decisión Tomamos Entonces En Cada Momento La Decisión De Ver Para Creer O De Creer Para Ver Si Hashem Me Trajo Hasta Aquí Me Va A Llevar Al Siguiente Nivel Sin Duda Sin Duda Mantenernos Firmes En ello Muchas Veces El Apegarse Al Paradigma Luminoso De Creer Para Ver Indica Que No Hagamos Nada Que Dejemos Ir Que Soltemos Que Nos Conectemos Con El Flujo De La No Lógica No Está Hablando Del Flujo De Lo Ilógico De La No Lógica Aquello Que Escapa Al Dos Por Dos Son Cuatro Y Que Es Una Realidad Que Conocemos Que Existe Y Que Es La Realidad Es decir Que Cuando Ya Hice Todo A mi Alcance Esto Lo Llamamos Ishtad Lut Ya Hiciste Tu Esfuerzo El Siguiente Paso Es Soltar Que Se Manifieste El Paranigma De Creer Para Ver Hay Un Momento En Que De Veras Tenemos Que Decir Ya Hasta Aquí No Es Lo Que Recomendamos Siempre De Que De Entrada Te Cruces De Brazos Claro Que No Hagas Tus Acciones Ni Siquiera El Mejor Esfuerzo No No Hay Tal Cosa Haz Las Acciones Lleva A cabo Lo Que Tienes Que Hacer No El Esfuerzo El Esfuerzo No Las Acciones Ya Las Hiciste Siéntate Observar Cómo Crece La Flor Y Crece La Flor Cuando Ya hice Todo Mi Alcance Entonces Tengo Que Soltar Creer Debiera Ser Substituido Más Bien Por Saber Es Lo Que Decíamos No Porque Creer Como Como Comentábamos Tiene El Germen El Microbio De La Duda Creo No Creo Pero Bueno Es Es La Palabra Que Utilizamos Coloquialmente Quiere decir Yo Creo En Algo Es El 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 Campo De La Conciencia Y De La Mente Y Entonces Eso Sucede Ahí Donde Está Tu Mente Eso Es Lo Que Sucede A Esto Nos Referimos Pero En realidad Debería Ser El Saber El Cultivarnos En El Camino Espiritual El Objetivo De Shomrim La Boker Del Estudio La Kabbalah Es De Llevar Este Aspecto Del Creer Al Saber Yo No Solo Creo En Hashem No Solo Tengo Tengo Vitajón Como Lo Hablábamos La Vez Pasada Es Un Concepto Distinto No Solo Sé Que El Creador Existe Que Es El Dueño De Todo Que Es La Fuerza Superior Sino Conozco Sus Caminos Y En La Vida Física Sé Cómo Opera Y Tengo La Seguridad De Que Como La Noche Sigue Al Día Y El Día La Noche Sin Duda De Eso Se Trata En Estricto Sentido Contiene Como Decíamos Cuando Hablamos De Creer El Germen De La De La Duda Pero No Nos Estamos Refiriendo A ello Creer En Todo Caso Es Un Primer Paso Cuando Vamos Avanzando En Este Camino De La Espiritualidad El paso Más Maduro Y Elevado Es El Saber Sé Cómo Opere El Paradigma De La Luz Sé Cómo Opere El Paradigma De Creer Para Ver Es El Saber Del Corazón No No Saber De La Cabeza Es El Saber Del Corazón Es Interesante Saben Ustedes Cómo En Hebreo Que Es Un Idioma Cósmico Maravilloso Se Dice Poner Atención Sim Lev Pon El Corazón Sumat Lev Es Atención Poner El Corazón No Dice Sim Rosh Pon La Cabeza Sim Ain Pon El Ojo Sim Jokma Pon La Sim Lev Sim Lev Y no Es Casualidad Poner El Corazón Porque No Es Solo Hacer La Elaboración Inteligente Cognitiva De Las Cosas Es Traducirla A Las Emociones Y A Tu Alma A Tu Parte Integral A Tu Parte Esencial Al Corazón Y Por Ello No Estamos Hablando De Un Saber Puramente Frío 100% Científico Que La Ciencia Se Está Acercando Cada Vez Más A La Espiritualidad Es Un Saber Del Corazón Y Que Es Lo Que Sé Que Es Lo Que Sé Desde El Corazón Que Hay Una Fuerza Suprema Absolutamente Venébola Lo sé Del Corazón No Solo Aquí Que Desea Mi Bien Y El De Todos Los Seres Humanos Que No Hay Razón Jamás Para Que Esa Fuerza No Me Acoja Arrope Proteja Salve Si Yo Así Lo Decido Y Lo Deseo Y Aspiro A Ello Y Doy Lugar Todo Es Para Bien Pero No Todo Es Para Bien De La Boca Para Afuera Todo Es Para Bien Con Las Cosas No Te Funcionaron En El Momento En Que Tu Ver Para Creer Estaba A Todo Lo Que Da Entiendes Que Todo Es Para Bien Todo Lo Que Sucede Es Parte De Un Plan Maestro Y Es Lo Que Nos Toca Vivir Y A A Comprender Y Cuanta Más Seguridad En ello Más Manifiesta Será La Verdadera Realidad Esencial Lo Invisible Paradójicamente Cuando Te Casas Con Eso Así Como En La Película De Harry Potter Vas A Poder Entrar En Esa Pared De La Estación 9 3 Cuartos Y Te Vas A Meter Así Lo Decía Nuestro Maestro Si De Veras Tuviéramos Vitajón Nemunash Leymah Podríamos Cruzar Las Paredes Porque Somos Espacio Pero No Lo Creemos No Lo Vivimos No Lo Manejamos Desde Corazón Con La Suficiente Contundencia En En Realidad La Verdad Es Que Estamos A Pocos Momentos Cósmicos En El Que La Fuerza Del Becerro De Oro Que Nos Ha Agobiado Por Todos Estos Siglos De Fatídica Historia Humana Va A Empezar A Desaparecer De De hecho Ya Está Y Hay Esta Guerra Campal Entre Los Amantes Del Becerro De Oro Y Los Amantes De Moshe Y La Torá Los Que Esperan Pacientemente Otras Seis Horitas Para Que Se Manifieste Esa Realidad Feliz Y Esencial Y Esto Va A Desaparecer Esta Es La Promesa Y Será Sustituido Por Una Realidad Donde Como Dice La Torá El Pueblo Podía Ver Las Voces Verra Hu Etacolot En Donde Lo Aparente Lo No Aparente Se Hace Aparente En Donde Esa Realidad Esencial Ahí Está En Donde Tus Más Elevados Deseos Y Aspiraciones De Tu Alma No De Tu Ego Ahí Están Y Se Manifiestan Gloriosamente Donde El Actuar Con Amor Será Evidentísimo No Será Una Máxima De 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 Actuar Políticamente Correcto Para que Te Digan Que Bien O Que Espiritual Ser Evidentísimo Que Que Quien Actúe Con Amor Es El Que Estará Vinculado Y Es El Que Y Es El Único Recurso No Hay Otro No Hay Otro Y Esto Próximamente Lo Veremos Hacia Allá Vamos Pero Mientras Tanto Hoy Todavía No Está Esto Manifiesto Que Decisión Vamos A Tomar Ver Para Creer La Realidad Del Becerro De Oro O Creer Para Ver La Realidad De Moshe Y De La Verdadera Torah Y Aquí Seguimos Muy 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 Comentarios Preguntas Pues Entendernos Que Estamos Acompañados Nunca Estamos Solos Nunca Estamos Solos Nunca Estamos Solos Nunca Estamos Solos Cuando Decidamos Estar Solos Exacto Cuando Le niegas El paso Al Creador Y Así Porque Él Está Allí Pero Se Tiene Que Manifestar Ausente Porque Eso Es Lo Que La Persona Le Está Pidiendo Y El Creador Nos Concede Este Yo me quedé Otra vez En Darnos Permiso Para que Me Me Encantó Eso Que te pedí Que Repitiera ¿Verdad? Porque Me quedé Con la idea De las Personas Esperando A Moshe Y Asustándose Y no Pudiendo Ver ¿No? Eso Me parece Increíble En términos De nuestra Vida ¿No? O sea Cuando En Realidad Sientes Que Las Cosas No Están Sucediendo Que ¿No? Claro Que te Asustas Que No Entiendes Que No Puedes Ver Más Allá Y Que Entonces Lo Que Construyes Son Expectativas Esa sería La palabra Que yo Usa Expectativas Expectativas De lo Que En Tu Fantasía Quisieras Que Fuera Y eso Sería Como El Becerro De Oro Exactamente Es Cierto ¿No? Es Y lo Que Tú Dijiste ¿No? Lo Que No Tengo Yo Que Hacer Nada Para Que La Expectativa Esté Ahí En Cambio La La Realidad Real Si Tengo Que Participar No Si Me Estoy Dando Entender Si Si En La Realidad Física No En La Realidad Espiritual Yo Tengo Que Participar Aunque Esté Invisible Claro Tengo Que Hacer Mi Parte Exactamente Y En La Expectativa Es Cuando Me Lleno De Temor Y Necesito Como El Resultado De Lo Que Mi Ego Ha Decidido Que Tiene Que Darse Y Fíjate Muchas Veces Esta Expectativa No Es Que Este Mal Esperar Es El Tiempo En Que La Esperamos Ah No Yo Quiero Que Suceda Hoy O Mañana A Más Tardar Pero También Viene Siendo Mucho Del Impuesto De Lo Que Decías De Las Creencias Claro Por supuesto Claro Las Expectativas Tienen Mucho Que Ver Con Tu Con Tu Background De Valores Verdad Que O De Lo Que Te Han Impuesto Que No Estoy Aquí Juzgando Si Es Bueno O Es Malo Pero Las Expectativas Que Te Esclavizan Y Sabes Cuando Una Expectativa No Cuando Te Causa Ansiedad Cuando Te Causa Porque Es Padre Estar En Una Competencia Cuando Las Cosas Fluyen Y Es Un Estrés Positivo Pero Cuando Esa Expectativa Es Condenante Cuando Uff Si no Llega En Ese Momento Ya Está La Persona Perdida Ya Se Acabó Todo Ya No Hay Nada Nos Pasamos De Ilusionistas Porque Nos Sometemos A La Ilusión Porque Esa No Es La Realidad O sea La Expectativa Sería La Ilusión Poniéndolo En Estas Personas Que Estaban Allá O sea Yo Necesito Un Dios Y Mi Dios No Está Llegando Claro Y Necesito A Mi A Mi Profeta Que Ya Se Ya No Está Ya Se Perdió Y Por Tanto Claro Estoy Solo Y Todo Lo Que Aprendí No Vale Y Todo Lo Que Vi Los Milagros Y Como Hashem Abrió El Mar Ya No Valió Como Por supuesto El Miedo Es La Puerta Principal Por Donde Todo Esto Se Mete Es El Instrumento Favorito Sin El Cual No El Satán Opera Y También Viene Algo Impuesto Estuve En Una Conferencia Que Hablaban Mucho De Esto Digo La Vio Un Ponente Él Es Un Vidente Argentino Una Persona De Impresionante Y Hablaba Mucho De Esta Parte De Que No Dejamos Muchas Veces Al Alma Por Todo Esto Porque Todo Lo Impuesto Y Lo Bueno Él Hablaba Mucho El Miedo Que El Miedo Es Y Decía Que Viene Cuando Pues No Son las Cosas Como Te Enseñaron O Cuando Claro Cuando No Es Cuando Escapa A Tu Preconcepto A Lo Que Tú Habías Establecido Tu Educación Tu Expectativa ¿No? Sí Una es La idea Esta de alinearse Que hemos hablado Muchas veces A la voluntad Del Creador Sí Porque Tú pones Ejemplos De milagros Que son Increíbles Pero Que se Alinean Con Tu Propia Voluntad Claro Muchas Veces Suceden Cosas Que No Están Claro A tu Voluntad Claro Y Entonces Obviamente Yo Entiendo Que Cuando Tú Dices Lo Oculto Lo Que No Vemos Es Ese bien De Cuando No Está Alineado A tu Voluntad Pero Sí Es La Voluntad Claro Inclusive En este Mundo Fáctico Cuando Tú Operas O Tratas De Operar Haces Tu Esfuerzo De Operar Desde El Paradigma Luminoso El Paradigma Del Alma Cosas Maravillosas Suceden Y Se Manifiestan En Los Términos Que Los Hombres Y Las Mujeres Los Hijos De Adán Y Eva Calificamos De Bueno Sí Y También De Eso Se Trata De Aplaudirlo Y Decir Guau Porque En Esos Términos Es Tu Referencia De Que Si Algo Es Milagroso O No Si Y Y Creador Quiere Demostrarte Que Eso Es Lo Milagroso Entiendo Lo Que Dices Hay A lo mejor Cosas Que Que Hay Un Ocultamiento Mayor ¿Verdad? Este Una Persona Que Que Perdió Una Pierna ¿Verdad? En Un Accidente Y Dices Híjole Pues Eso Como Y Hubo Intentos Y No Les Y ¿Qué Hay? ¿Verdad? Y Hay Al Seguramente Que Hay Varios Grados De Ocultamiento Y Hay Varios Grados En Donde Los Velos Se Van Abriendo Y Cerrando ¿Me Entiendes? Pero Debemos Esperar Debemos Esperar Sin Utilizar La Palabra Peyorativa De Expectativa Que Cuando Tú Te Conectas A Esa Fuerza Invisible Cuando Tú Permites Verdad Ejercer El Paradigma Del Creer Para Ver Cosas Maravillosas En Los Términos Humanos Suceden Y Hay que Celebrarlo Igualmente Claro Claro Oye Isaac Y Lo que Estás Diciendo Del Corazón Sería Lo Que Se Entiende De La Circuncisión Del Corazón Es Eso Si Claro Por Supuesto Eso Es Milat Alev Claro Absolutamente Mandé La Circuncisión Del Corazón Porque Se Dice Que Hay Dos Circuncisiones La Del Órgano Masculino Pero También La Circuncisión Del Corazón Y Qué Quiere Decir La Circuncision Es Eliminar Algo Que Está Interconstruido Porque Bueno El Órgano Masculino Viene Con El Prepucio Y Lo Eliminas Que Quiere Decir Que Esta Realidad Es Perfectible Que El Creador Te Da La Oportunidad De Ser Un Co-Creador Y De Que Dentro De Esa Realidad Física Hay Cosas Que Tenemos Que Hacer Para Remover El Aspecto De La Oscuridad No Y Eso Es El Término Del Del Brit Milán Pero También Eso Es En El Corazón Nuestro Corazón Viene El Corazón Es El La Casa Del Deseo Y El Deseo Es El Yel Ser A Tov Que Es Lo Que Quieres Remover Que Es Lo Que Quieres Amainar Pues La Parte Reactiva Negativa Yo creo Que Las Cosas Las Jalamos A partir De Pedir El Es El El Lo Que Tú Hiciste Hoy Es De Verdad Abrir Tu Corazón Y Conectarte Con Dios Para Que Sucedan Las Cosas Si Es Posible Que A lo mejor No hubieras Unido Si No Pides No Se Fíjate Claro Puede Ser El Principio Es Que Tiene Que Un Despertamiento Abajo Claro De Arriba Fluye La Luz Es Que Sabes Que También Hay Una Situación Errónea En Donde Ay Pues Lo Que Diosito Quiera No 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 A ver Tú También Eres Creador Y Te Dio Dios Deseo Y Ten Esta Conversación Me Voy a Poner A Prueba Y Que Aprendes De Eso Que Las Cosas Se Pueden Lograr Pero Que A lo Mejor Si No Te Gusto Como Actuaste En Otro Momento Y Ese Es El Aprender Lo Haces Desde Otra Postura Lo Haces Decir Es Hashem ¿No? Y Parecía En Israel El Que No Cree En Milagros No Es Realista Si Este Pero Pero Claro Que Tienes Que Pedirlo Yo Yo Creo Que Tienes Que Tienes Esta Conversación Con El Creador Varias Vez Al Día En Donde Le Dices Hashem Yo Quiero Esto Yo Te Pido Esto Si No Es Lo Correcto Dímelo Dame Una Señal Y Tú Desde Luego Lo Quiero Es Que Tú Me Dés Desde Tu Sapiencia Absoluta Pero Esto Es Lo Que Yo Quiero Y Es Lo Que Yo Pido Y Es Pero Lo Haces Con El Corazón Abierto La Certeza Absoluta De Que Te Ver La Vida O Sea Si Yo Veo La Vida Desde Un Ángulo De Agradecimiento Y De Como Sensación De Conexión Entonces Yo Entiendo A Dios Como Un Dios Benevolente Si Yo Veo La Vida Como Ya Me Entonces Veo A Dios Como Un Dios Castigador Por Sup Yo Desde El Ángulo Desde Donde Yo Me Pongo Es Como Yo Entiendo A Mi Dios Claro Pero Hemos Dicho Quien Construyó El Becerro De Oro Aquellos Que Se Sintieron Solos Aquellos Que Dijeron Dios No Está Aquí Para Ayudarme Ya Se Fue Ya Se Subió Quien Se Cuando Llegue Si Es Que Lo Digo Por Todo Lo Que Se Está O sea Si Es Cierto Es Justamente A Eso A Eso Me Estoy Refiriendo A A Pero También A Todo Lo Que Dicen O sea Me Puede Pasar Algo Que No Es Exactamente Lo Que Quiero Pero Si Yo Entiendo Que Es Para Algo Y Lo Veo Desde Esa Óptica Y Desde El Agradecimiento Entonces Sigo Sintiendo A Dios Como Un Dios Benevolente Claro No Me Está Fregando Claro Por supuesto Depende Desde Donde Lo Lo Recibes Claro Desde El Pueblo Que Está Asustado O Desde El Que Está Creyente Es Como ¿Me entiendes? Claro Pero Seguramente Hay Algo Muy Bueno Detrás Y Estoy Seguro Que Eso Exacto No Construye Ese Es 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 No Bueno Lo Lo Que También Lo Que Tú Dijiste Hoy Si Lo Traducimos En Las Palabras De Idolatría Y No Idolatría Es Eso O sea Creen El Becerro Es Ser Un Total Idólatra Claro Y Que Ser Idólatra Es Poner Tu Destino Y Tu Vida En Manos De Algo Externo Y Que No Y Que No Haya Ninguna Justificación Claro Pero Fíjate Que A la Larga Eso Es 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 Externo No Es Algo No Es Algo Que Pertenezca A tu Esencia De Alma Es Algo Externo Son Tus Creencias Es Tu Ego Porque Tu Ego No Es Si es Interno Pero Es Externo Al Alma ¿Verdad? Es Otra Parte Que No Es El Aspecto Esencial Pero Bueno Son Términos Al final Lo importante Es que Entendamos Nuestra realidad Es un reflejo De No Usar Nuestra Conciencia Tú Crees Tu Experiencia Diaria Un Evento Igual Puede ser Muy Distinto Para Dos Personas Claro Lo que Tú Dices Es Correcto 100% Es la Más Importante Cómo Podemos Disfrutar La Vida O No ¿Sí? Cómo Reaccionas Al Evento No Importa El Evento Es Cómo Tu Reaccionas Al Evento Claro Nada más Sin importar El Resultado Sin importar El Resultado Porque No Tenemos Control De Eso El Problema Es que Cuando Nosotros Estamos En el Paradigma Deber Para Creer Creemos Que Tenemos El Control De Eso Estamos En Esta Caja Y Creemos Que Manejamos La Caja No Manejamos La Caja Muy Bien Y Nuestros Amigos De San Luis Algún Comentario Han Estado Muy Calladitos No Bueno Pues Gracias Por Estar Con Nosotros Y Nos Veamos La Próxima Gracias Que Estén Muy Bien Chao Bye Bye La Maravilla La Tecnología Sí Sí Muy Bonita Gracias No Gracias Por Por La Oportunidad No No